¿Qué tal chicos? Este es Kraken para su canal ForTheWin. Este es un aviso a todos mis suscriptores. Durante aproximadamente una semana, a partir de este sábado no voy a estar haciendo live streams, debido a que en casa ha ocurrido un deceso, murió mi abuelo. Quiero guardar un tiempo de luto. Yo he decidido que ha de ser una semana. De aquí hasta el próximo sábado no habrá live streams. La programación del canal queda tal cual como ha estado. He subido anteriormente otros videojuegos, quedó programada toda una semana y no hay ningún cambio con respecto a los cuentos de Lovecraft y de Edgar Allan Poe. A partir del próximo viernes comienzan a publicarse una nueva serie de audiolibros de Howard. Espero que les agrade. No estoy hablando evidentemente de Lovecraft, estoy hablando de Robert Howard. Ustedes deben conocerlo como el autor de Conan. Y bueno, pues espero que les agrade. Yo por el momento me despido y bueno, les agradezco que permanezcan en mi canal, que sigan suscritos. Ojalá que disfruten de mis contenidos y pues hasta la siguiente semana. Gracias por ver el video.